¡De paso, munición! ¡Eliminado! ¡Aquí tienes munición! ¡Aquí tienes! ¡Suscríbete! 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 ¡Han pasado a mejor vida! ¡Aquí munición, soldado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí va a prisión! ¡Cubierta, soldado! ¡No estoy extraído! ¡No me puedo mover! ¡Ahí va! ¡Munición! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Munición para ti! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va la munición! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que alguien me ayude! ¡No, por eso! ¡Suscríbete! ¡Salvado! ¡Toma! ¡Munición! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí tienes munición! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Mierda! 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 ¡Toma! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Mierda! Ahí va, munición. ¡Mierda con él! ¡Me muero! ¡Un médico! ¡No me dejen en paz! ¡Traed el fuego! ¡Te paso munición! ¡Ahí va, munición! Bueno. ¡Intentan matarme! ¡Necesito ayuda! ¡Médico! ¡Un médico! ¡No! ¡No! ¡ appropriate! ¡No me dejen! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Toma municiones! ¡No, no! ¡No, no!